Baila, baila, baila Niño de otro y novena, es mejor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplí Cuando me vayan a seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplí A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea mi misterio, me gusta siempre encontrar del viento. Si dicen blanco yo le digo negro, a mí me gusta andar de pelo suelto, que me digan de acabar con el suelto, será que viva como gato, no sé, a veces mansa como yo soy. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy a traer el pelo suelto, a mí me gusta andar de pelo suelto, a mí me gusta andar de pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, voy a hacer siempre todo lo que sea mi misterio. Y voy, y voy a traer el pelo suelto, voy a hacer siempre todo lo que sea mi misterio. Me tuviste con pasión deины Se avista a ti ¡Qué chavito! ¡Qu点o! ¡Qué chavito! Sus tiempos, sus tiempos, sus tiempos En el trono te encuentras en el amor Rata y mundo, rata y mundo Rata y mundo, rata y mundo Rata y mundo, rata y mundo Su kepko, rata y mundo Ahorita salen Segunda ante Jorge Un galón projeto Un saludo Trac, trac, trac Un saludo Un saludo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!